¡Suscríbete al canal! 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 la mujer, no menos cierto es que en todos los aspectos de la vida, pues a diario somos golpeadas y no menos cierto es que a veces nos ven vulnerables, nos ven en cierta medida desprotegidas y eventualmente la coraza que tenemos que presentar, pero sobre todo nuestras acciones, deben ser cinco veces superiores a la de un hombre para que sean notorios. Es sobre la base de nuestra capacidad de trabajo, de nuestra capacidad de entrega, de nuestra capacidad intelectual, en donde hemos logrado sobrepasar las expectativas y que eventualmente pues seamos una realidad para el municipio de Salcedo. Cuénteme qué fue lo que pasó, yo vi la quema de unos basureros y demás, según lo que tengo entendido es como que hay debate ahora y hay luchas por ver quién se alza con la candidatura para la alcaldía, algunos piensan que usted va a volver o que va a volver a aspirar y quieren dañar las cosas desde ahora, pero usted todavía tengo entendido que no ha dicho nada. Bueno, esa es la verdad. Hemos logrado, sobre la base de todo eso que te he contado, pues mantener un arraigo con la gente, un cariño y una valoración de nuestra gestión y del trabajo que hemos venido haciendo. Y de verdad que nos llena de un gran dolor y un profundo sentimiento el hecho de ver que cuando las cosas van bien, a veces la política quiere permear todo. Y yo he dicho, y venía de camino de una reunión que tenía, yo soy una mujer que estoy preparada para pagar el precio. No estoy apegada a un cargo, no estoy apegada a una posición. Asumí un compromiso con mi pueblo y todas las cosas, los procesos, los llevaré hasta las últimas consecuencias sin importar colores ni partido, porque yo pienso que los pueblos están por encima de las personas. En el caso nuestro de manera particular, vamos a cumplir tres años en el cargo, pero antes de llegar en el proceso de transición, asumimos el estado más responsable que ha asumido un alcalde alguno en el municipio de Salcedo, porque el vertedero por 10 años estuvo prendido y la gran humareda que había en Salcedo, era un estado que la gente no quería vivir en Salcedo, la gente estaba enferma, pero hemos logrado, con un estado responsable, hice una mujer que me levanto a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana estoy en el vertedero, pero antes de acostarme, lo primero que hago es llamar al vertedero para ver cómo está la situación, porque sabía que el punto más vulnerable de nuestra gestión era devolverle la confianza a la gente, de creer en que podíamos resolver, porque tenemos un vertedero en el centro del pueblo, que entendemos que no es lo correcto, pero no tenemos las condiciones como ayuntamiento de nosotros buscar los recursos para hacer un vertedero regional, que es lo que procede y estamos esperando y apelando a que a través de Dominicana Limpia, el gobierno dominicano invierta los fondos porque realmente en la República Dominicana tenemos votadero. El caso nuestro es que después de tres años, de manera sorpresiva, el vertedero se prende, pero las informaciones técnicas que tenemos de todos los estamentos de seguridad del Estado y medioambientales es que los vertederos ciertamente se prenden primero por abajo y segundo empieza un incendio con humo, no con llamas y que empieza de manera segmentada, nosotros se nos prendió el vertedero con llamas, el vertedero en un momento se prendió todo, o sea fue una cosa anormal, nosotros pusimos el caso, ante la Procuraduría General de Medio Ambiente que hemos recibido un apoyo irrestricto de parte del procurador, el caso está en las manos de la Procuradora General de San Francisco de Macorís que ha asumido un compromiso también y del procurador fiscal de Hermanas Mirabal y en el día de hoy pues estamos conversando del caso, se le va a dar seguimiento y si hay un culpable habrá un régimen de consecuencia porque realmente el hecho de querer afectar a una persona y finalmente afectar a todo un pueblo nosotros no lo vamos a permitir y con respecto a la candidatura nosotros no hemos hablado de aspiraciones, lo que pasa es que cuando en la televisión aparece un 4 y en las redes sociales la gente se pone loca y realmente esos nervios hay que dejarlo porque en el caso nuestro todavía no hemos tomado una decisión, la política es un tema que habría que analizarlo, estamos viviendo la situación en términos políticos, la más difícil que ha vivido la República Dominicana en toda su historia y en el caso nuestro estamos enfocadas en trabajar, en salir por la puerta grande y demostrarle a Salcedo y a todo el país que las mujeres cuando hemos asumido compromisos pues hemos tenido la capacidad de quedar bien y que todo lo que tocamos pues lo convertimos en desarrollo y bienestar. Bueno, mucha suerte y aquí este programa está abierto por supuesto. Gracias Edito. Para cuando termine la investigación ver si hay manos responsables y que sepan que se está detrás de eso. Así es, nosotros como autoridad municipal estamos en la condición de llegar hasta el final porque realmente a veces cuando se trata de un funcionario la gente cree que los procesos se van a quedar por el tema de la política y no es así. Yo pienso que el régimen de consecuencia debe ser el final de toda acción para que la gente en principio pues asuma que todos debemos de asumir compromisos porque todos tenemos derechos pero también tenemos deberes en la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta ver mujeres en la política y trabajando así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad y te felicito por este hermoso programa. Muchísimas gracias a la alcaldesa de Salcedo. Ya ustedes saben. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa yo voy a invitar a una de las chicas que viene invitada que es una joven. Aquella figura como anfitriona. Vamos a ver qué tal porque ella estudia periodismo. Hago el cambio y regreso de una vez. Ahora le digo de quién se trata.